Dentro de la estrategia Antioquia es Mágica, la gobernación en convenio con la oficina local de turismo, instalaron en la plaza principal un tótem que sirve de guía a quienes nos visitan. El tótem de Antioquia es Mágica está ubicado diagonal al bar El Imperio y en él se muestran donde están ubicados algunos espacios de interés natural, cultural, entre otros. Este está con unas señaléticas, digamos que son las que orientan hacia qué dirección está cada uno de estos sitios pero además tiene también un poema de Mercedes Ramos Toro, también con la imagen de Antioquia es Mágica. De allí que desde la gobernación de Antioquia precisamente nos apoyaron con la instalación y con el diseño de este tótem que fue creado precisamente para eso, para que los mismos ozoneños también nos sintamos orgullosos de este espacio, de que sea uno de los referentes turísticos también además de esta zona y que se convierta en algo también para cuidar, muy importante. Sonzón se ha convertido en uno de los referentes turísticos del departamento y constantemente llegan visitantes a conocer las diferentes riquezas del municipio. Este se suma a otros de los espacios que tenemos en el municipio, tanto en la plazuela de Hinao como acá en el parque principal, como una manera de orientar al turista, los diferentes módulos de información de la red Museos de Sonzón con sus 11 espacios. Allí están descritos también cada uno de ellos con sus horarios, con los números telefónicos para agendar las citas y también como esa manera de llegar a cada uno de ellos. Y este, digamos que también se suma entonces a esa red de lugares para informarnos, para decirle también a los turistas qué tenemos en nuestro municipio, porque muchas veces ni siquiera conocemos de varios espacios. Entonces, esta es una manera también de nosotros saber qué tenemos y poder informar de la mejor manera a nuestros visitantes. Desde la Oficina Local de Turismo se hace la invitación a todos los habitantes del municipio a que valoremos y cuidemos este sitio, que sirve de apoyo a los visitantes que llegan a Sonzón. Una invitación muy especial a que cuidemos estos espacios que son de nosotros y para nosotros, asimismo que para el visitante que llegue se refleje de la mejor manera esa cultura que tenemos los sonzoneños, todo lo bonito que expresamos diariamente, entonces, invitación especial a que los cuiden, a que también se deleiten con cada una de esas informaciones que tienen.